Hola amigos, hoy voy a proceder a trasplantar un par de acebuches que tengo uno es este, este que estoy cultivando así en estilo literati y el otro es una patadita que tengo por ahí, este lo quiero poner en esta maceta, yo creo que en esta maceta se va a quedar muy bien, esta es una de las macetas que, de las que hice yo y quiero ponerla ahí, así que voy a proceder a prepararla para pasar a trasplantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hoy ya tenemos la rejilla y el alambre para sujetar el árbol. Un poquito de grava en el fondo y ahora vamos a ver lo que nos encontramos aquí dentro. Un poquito de grava en el fondo. Un poquito de grava. Bueno, vamos a ver que nos encontramos. Este no lo he llegado a tocar desde que lo puse en esta maceta. Y lo puse, siento, en una estaca que no era ni... No tenía ni raíces todavía cuando lo puse. Era una estaca. Que saqué precisamente del otro cebuche que voy a trasplantar hoy. Pues tiene bastantes raíces, muchas más de las que yo pensaba. Y tiene más palos. Mira, tiene muchas más raíces de las que yo esperaba. Pero tiene demasiado palos. Palos, demasiado recto aquí. Que ya veremos a ver... Eso sí, las raíces las tiene ahí y las tiene aquí. Y las tiene bastante altas también. Cosa que está muy bien. No sé si tendrá tocón. Sí, parece que tiene. Tendré que cortárselo ahora. Y esto, ya os digo, esto es un esqueje, precisamente, del... Vamos, una estaca, en este caso, del otro cebuche que voy a trasplantar luego. Así que... Tiene un buen tocón aquí, ya. Mirad todo el... El tronco que tiene de... De donde ha empezado a echar raíces. Está muy bien. Ha empezado a echar bastante altas. Y bastante radiculares. Quitando un par de ellas que parece que... Vamos a cortarle este tocón. Si podemos. Porque igual con esto no puedo. No puedo. Bueno. pues ya está, ya le hemos retirado el tocón y ahora voy a darle con un poquito de bálsamo un poco de bálsamo quizás todavía debería haberle cortado un poco más el tocón un poco más arriba pero bueno, eso en próximos trasplantes ahora no se lo voy a hacer bien, ya tenemos aquí la maceta a ver, tiene alguna raíz alta y quizás ahora se la quite de momento la voy a meter un poquito más abajo no lo voy a dejar muy sobresoliente y ya con un tiempo no lo voy a dejar y ya ha! ¡Bueno! Place your life into a gloom And I wanna be with you You say for everything is a time It's definitely torturing my mind And I wanna be with you In December you want a summer 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 And I wanna be with you I know there's four of them in my eyes I can't say it's nothing You can't sue me You're coming My destiny is my happiness I'm struggling I'm running to shake my mind What? Gracias. Bueno, una vez trasplantado, oye. Una vez trasplantado ese, voy a trasplantar este otro. Este le tengo trabajado alguna rama y eso, pero... Le quitamos el abono. Bueno. Este, al igual que el otro, tampoco lo he llegado a... quitando de haberle trabajado un poquito... Alguna rama que le he quitado para ir dejándole más o menos lo que quiero. El diseño de ramas que quiero. Lo que es de raíces no lo he tocado. Desde que lo puse en esta maceta no lo he vuelto a tocar. Así que... El diseño de ramas de ramas de ramas de ramas... El diseño de ramas de ramas de ramas... Como encima de ramas de ramas de ramas de ramas... y no tiene muchas raíces la verdad, yo pensaba que iba a tener más al ver del otro pensaba que iba a tener bastante más raíces pero no, no tiene muchas tiene alguna seca pero la mayoría son nuevas no tiene muchas raíces ahora no me voy a romper los esquemas porque yo pensaba ponerle pensaba meterle en esta maceta pero en esta maceta me parece que va a ser demasiado justo no, va a estar bien va a estar muy bien no, va a estar muy bien va a estar muy bien va a estar muy bien no la voy a tener ni canclada vamos a retirar alguna raíz que tiene toca esta por ejemplo esta seca esta también esta no esta que salen de aquí de abajo también se las quitamos quizá con el tiempo quizá con el tiempo igual me va a tocar rebajarle el tocón este rebajarle un poquito la patata voy a subirlo un poco más a ver como queda esta afuera también esta seca esta de aquí esa de ahí esta patata lo que hacen lo hace buche de forma natural es normal que lo hagan aquí tiene muchísimas raíces que salen juntas ahora mismo pero ahora mismo no se las voy a quitar esta de aquí si que sale muy arriba eso también no se las voy a quitar Sí, sí, sí. Y ya está. 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 Y ya está.